¿Qué tal? ¿Qué tenemos por acá? Una entrevista con nada más y nada menos que Jorge Salinas. Jorge Salinas es un distribuidor que vende partes y hace entrenamientos o trae a los mejores instructores en México. Espero que la disfrutes. Toma notas. No, pues nada más de que me inviten, me doy la vuelta por allá. Ahorita tengo vencida la visa y ahorita por temas de pandemia están a más de un año las citas para la visa. Se me venció hace apenas una semana. Y estaba tramitándola y resulta que me dicen que está más de un año la cita por la pandemia. Tengo que sacar primero la cita y luego ya voy a entrevista y todo eso es un show, pero cuando la tengas te aseguro que por allá estamos con ustedes. ¿Has venido a Estados Unidos? Sí, sí, sí. Excelente, excelente. Bueno, cuando vistes, acá estamos. ¿Puedes venir? Sí, claro que sí. ¿Que tienes una casa, un lugar? Claro que sí. Lo más cerca que estuve, ya de ustedes fue en qué ciudad. Están en Miami ustedes, ¿verdad? Estamos en Washington, el estado de Washington. Ah, en Washington, en Washington, es cierto, es cierto. Y acá en Texas, pues todo Texas, Houston, San Antonio, todo eso. No, miré una vez que estabas leyendo el libro de ¿Vendes o te venden? Ah, sí. ¿De Gran Cardón? Sí. Sí, 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 sí. Sí, ese es muy bueno, ¿eh? No, no, sí, nosotros lo seguimos bastante. Hemos ido a varias de sus convenciones que tienen en Miami. Oh, sí, no, 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 no. Ese tipo es fuera de serie, ¿eh? Sí, está de vuelta buenísimo. Sí, qué bueno que lo siguen, qué bueno que lo siguen, ¿eh? Qué tan difícil. Bueno, te voy a enviar, luego me mandas tu dirección, te voy a enviar un libro. ¿Mande? Sí, sí, dime. Ah, te digo, me mandan la dirección que les voy a enviar un libro que yo creo que no lo venden en Estados Unidos. Es un libro que está muy bueno. Bueno, se lo voy a enviar de regalo. Se llama Bueno, Bonito y Carito, de David Gómez. Creo es un colombiano, pero como que no es muy conocido, pero el libro está buenísimo, ¿eh? Ahí se los envío, me lo envían y se los envío de acá de Texas. Tengo ahí una oficina en Texas, entonces lo voy a mandar a la oficina y de ahí que se los envíen allá a ustedes. ¿Qué tan difícil es abrir un negocio en México? No, acá no es difícil, ¿eh? ¿No? No. Es fácil. ¿Qué tan difícil es pedir cosas como de China que lleguen a México? Bueno, eso sí es un poquito complicado por los temas de aduana y que ahorita han ido cambiando mucho todo, ¿no? Pero no es tampoco extremadamente difícil. Es decir, mucha gente pide por medio de Estados Unidos y luego ya de Estados Unidos la importa para acá y mucha gente pues directo a México. Ahorita lo que sí que los tiempos están muy, muy tardados. Sí. Entonces, si mandas, como decir, a Estados Unidos y de Estados Unidos no pasas a México, ¿es fácil o también es un proceso? Es un proceso. Es un proceso. Sí. Ah, ok. Sí. ¿Qué has mirado en estos? Sé que estás juntado con todos, ¿no? Con todos los que están en esta rama, con los más grandes, ¿no? ¿Qué has mirado en ellos que dices, wow, esta gente, esta gente tiene algo que tal vez no lo miro mucho en las personas que van comenzando? Pues mira, siempre, yo creo que cada persona es muy distinta, ¿no? Y cada persona te aporta algo, cada persona te dice, Jorge, esto lo viene haciendo bien, esto lo viene haciendo mal. Y yo creo que son distintos, yo te digo, por estar con tanto instructor, todos son distintos, unos son como que más reservados, otros son un poco más abiertos a decirte, pero todos tienen un fin, ¿no? Todos tienen un fin que es no quedarse atrás y ir en constante crecimiento y son personas admirables, ¿no? Todos los instructores, yo creo que les he aprendido muchísimo. Mucha gente dice, Jorge, es que me llevo muchas cosas buenas de ti. Y yo por dentro pensando, ¿no? Si supieras todo lo que me llevo yo de ti, porque. Exacto, a ese lo digo, ah, no, al contrario, o sea, te he aprendido muchas cosas y a veces son esos días que comparte uno con ellos cuando te das cuenta de muchas cosas. Y pues al final de cuentas que viene el de ser un técnico, entonces te conoces bien esa parte, ¿no? No, no, sí, la importancia que es que alguien que es técnico venda herramientas es increíble, me parece a mí increíble. No es alguien como decir que, que no más viene del mundo de negocios a vender herramientas, ¿no? Es fenomenal. Exacto. Que sabe que, 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 oh, no, este es tenso, lo he usado y sé que funciona, ¿no? Porque a veces he comprado herramientas así que dices, ¿Quién inventó esto? Y, y, y también otra cosa que tenemos que ir evolucionando porque el día de mañana todos van a estar haciendo lo mismo. Entonces hay que ir viendo nuevas cosas, nuevos negocios. Por ejemplo, yo ahorita me he enfocado mucho a los, a todos los negocios digitales. Todo el mundo digital, quiero entrar mal de lleno a todo eso que, pues, no es el futuro, sino que ya es el presente, es lo que se está viviendo y, pues, esta pandemia nos ha dejado en claro que, que ya, que ya tenemos que estar, que lo que debimos haber hecho hace dos años, lo andamos haciendo apenas hoy. Y, pues, bueno, es el darle, darle duro, ¿no? Darle, ir con las nuevas tendencias, con todo, enfocándonos para ir por, por buen camino y no quedarnos estancados. ¿Qué, qué tal afectó allá, por lo menos en su negocio, lo, lo de la, lo de la pandemia del año pasado ya? Bueno, mira, es, es, es triste decirlo y celebrar que no fue bien, porque gracias a Dios no fue bien, pero es triste decirlo porque, pues, esta pandemia en lo particular me ha enseñado muchas cosas, ¿no? Me, me, me ha enseñado a estar un poquito más en la familia, compartir. Este encierro me dio la facilidad, se podría decir, de conocer un poquito más a mis hijos, que a veces por trabajo o por, anda uno vuelta y vuelta y, y no te puedes enfocar con ellos. Me dio, me dio, estoy agradecido con Dios porque me dio la oportunidad de haber luchado contra el, el, el coronavirus y le digo como oportunidad porque yo cuando era niño siempre veía a los Power Rangers y decía, yo un día quiero luchar con un monstruo, ¿no? Yo creo que sí, yo, Diosito me dice, a ver si es cierto, aquí te lo pongo, eh, me lo, me lo puso, eh, logré vencerlo y luego, eh, pues ahora de lo que quiero contagiarme es de pura buena vibra, de cosas buenas, te digo, es lamentable decir que a mí me fue bien, porque en realidad me fue bien en mis negocios y todo, me dio tiempo de crecer, pero es lamentable decirlo cuando hay personas que perdieron seres queridos o que están en una cama o que siguen teniéndolo, ¿no? Yo creo que a, a cada persona nos, nos da diferente, nos, algunos les pegó duro económicamente, algunos les fue bien, algunos mal, pero yo creo que en general a todos nos deja un, un gran aprendizaje que nos damos cuenta de que no estamos preparados, absolutamente para nada, entonces hay que seguirnos preparando para todo y ver el, el mundo de, de distinta manera, ¿verdad? Sí, todo cambia muy rápido, todo cambia muy rápido, cambia rápido, cambia rápido, entonces hay que, hay que estar ahí a, a la par de todo, ¿no? Viendo qué es lo que viene. Sí, no, 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 sí. ¿Qué tan grande es su equipo ahorita de, 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 de personas en su, en su. Mi equipo lo reduje de, éramos treinta y ocho a, llegamos hasta cuarenta personas. Eh, ahorita, eh, ahorita, te digo, no me lo vas a creer, ahorita tenemos un equipo de más o menos doce personas. Ok. En, eh, bueno, ponle que tal vez sean quince, dieciséis, porque hay externos que trabajan, digamos, eh, directamente con, con nosotros, ¿no? Como el tema de, de gente de diseño, o gente de marketing, que son agencias, pero que, pues, que trabajan. Eh, pero sí, lo redujimos mucho, a, por todo esto que ahora hemos automatizado, y, pues, las cosas salen mucho mejor, eh. Hicimos un equipo más pequeño, pero más automatizado, más organizado, y las cosas fluyen un poquito mejor. Sí. ¿Qué, qué tanto cuesta mantener un empleado en, en México? Eh, depende mucho. Aquí, ah, la mejor forma, es, eh, mantenerlo como una tipa, un tipo de sociedad, ¿no? Que lleven algún tipo de comisión por su trabajo, yo creo que esto les, les viene mucho mejor, pero un sueldo promedio acá, es como de, digamos, un sueldo muy, muy regular, eh, ayudante, así, general, el de cien dólares semanales. Ok. Sí, cien dólares semanales. Ya, por ejemplo, yo tengo un empleado, dos empleados que ganan, no sé, tal vez, eh, doscientos dólares semanales, más comisiones, o sea, al final de cuentas se llevan, no sé, trescientos dólares por, por semana. Sí, no, nada comparado con Estados Unidos, que allá, pues, es más, más pagado todo el, 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 el trabajo. Y todo es caro. Sí, y todo es caro por lo, por lo, por lo mismo, pero acá, allá sí, allá llegas tú con cien dólares, no te duran mediodía. Sí, sí, y acá te duran todas unas semanas. No, no, sí, qué bien, qué bueno. Bueno, fue un placer hablar con usted, no le he quitado más su tiempo, sé que hay cosas que hacer, niños que atender, ir a pasear con la familia, especialmente el fin de semana. Al mandiloneo, como decimos acá. Fue un placer, fue un placer platicar a alguien con, de, de que es de nuestro país, por lo menos para, para mí, es, es especial, ¿no? Gracias. Que alguien, no sé, allá hay alguien que, que hace lo mismo que nosotros y se puede identificar con los mismos problemas que tenemos. Gracias, gracias, no, el placer es mío y esperamos después tener una visita por allá con ustedes. No, claro que sí, cuando guste, acá estamos, tiene casa acá, tiene laboratorio para practicar también. Ok, no, pues gracias y seguimos en contacto, ahí me mandas la dirección para hacerles llegar este, este libro. Claro que sí, claro que sí, muchas gracias. Gracias, hasta luego, que estén bien. Gracias. Luego. Ahí está, ahí estuvo Jorge Salinas, espero que te haya gustado. Si te gustan estas entrevistas, puedes mirarlas, todas las que tenemos en la playlist Entrevistas, entonces ahí tenemos bastantes para que puedas aprender de todas estas personas. Y para que te gustan estas entrevistas, muchas gracias.